Acá estamos en el puente ferroviario. Esto es lo que se puede observar. Acá es una locomotora. La misma está pasando por debajo del puente de la autopista Presidente Perón. Pasó muy rápido. Así que no la pude identificar bien. Pero esa bocina me suena conocida. Así que bueno. Muy bien amigos. Espero que les haya gustado el paso a locomotora. Obviamente que a mí me gustó ver el paso a locomotora. Así que bueno. Y bueno. Me quedé acercado más hacia el puente y tenía una mejor toma. Pero bueno. No importa. Espero que algo haya salido en el video. Ahí toca bocina porque está el famoso paso a nivel de los patitos. Realmente llaman los patitos porque había una pileta. Una pileta pública. Los patitos. Y es un paso a nivel bastante emblemático. Pero bueno. Siempre que esté la barrera baja. Jamás hay que cruzar. Hay que esperar a que pase el tren. Y recién hay que cruzar. Es un minuto. Un minuto te salva la vida. Muy bien. Muy bien. Amigos. Espero que les haya gustado el video. Y será hasta el próximo. Saludos.